La recién aprobada reforma a la Ley 331, Ley Electoral, en Nicaragua, podría traer serias restricciones para el trabajo periodístico de los medios de comunicación críticos al gobierno y a los nicaragüenses que deseen denunciar alguna irregularidad durante los comicios presidenciales. Según su artículo 120, prohibirá el uso de celulares dentro de los centros de votaciones, limitando incluso el periodismo ciudadano con esta medida. Entonces eso va en doble limitación, porque a mí como ciudadano me va a limitar al derecho que yo tengo de conocer cómo se está desarrollando el proceso. Y al periodista y al medio de comunicación le va o le está dificultando su derecho a informar que ambos están consagrados en el artículo 66 de la actual Constitución Política de Nicaragua. Entonces vemos que la dificultad va a ser como para conocer información en tiempo real. El problema es que la ley electoral, según el experto, no posee reglamento, por lo que su aplicación es a discreción de las autoridades electorales, quienes podrían definir a qué ciudadanos y a qué periodistas se le puede aplicar. También otro elemento que es bastante violatorio o excluyente es el artículo 63, que en el numeral número 5 dice que los partidos políticos o alianzas de partidos políticos están obligados, así lo dice de manera expresa, están obligados a respetar los resultados de las elecciones sin detrimento de hacer uso de los recursos que la ley confiere. Esa palabra muy expresa que dice están obligados significa que los partidos políticos deberían o deben de guardar silencio. Entonces se está poniendo como una especie de bozal. Según defensores de derechos humanos, los periodistas y cualquier ciudadano tienen dos caminos para exigirse de radique en estas restricciones. El primero es la recolección de firmas e introducir esa iniciativa a través de un diputado. Se ve como un poco muy difícil poder que la Asamblea Nacional dé cabida a esa solicitud, tomando en cuenta que el artículo 138 de la Constitución Política establece en el numeral 1 que es facultad de la Asamblea Nacional elaborar, aprobar y derogar las leyes existentes y ya sean decretos también. Asimismo, en el numeral 2 te deja citado de que es potestad de la Asamblea Nacional hacer lo que son las interpretaciones auténticas de la ley. El segundo camino sería la introducción de recursos de inconstitucionalidad contra dicha ley, en la que se señalen las violaciones a las garantías constitucionales por su aprobación. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.